¿Sabías que? Lemur, sudoeste de Madagascar, es un animal vegetariano, y se alimente principalmente de frutos, si bien no desdeña ni las hojas, ni las flores, ni las cortezas de los árboles, sacia su sed lamiendo y chupando el rocío y la lluvia y, también al comer frutos jugosos, viven en grupos de 12 a 25 individuos, aunque en ocasiones se reúnen hasta 50, estos grupos ocupan territorios muy grandes que son marcados con una sustancia olorosa que segregan unas glándulas que poseen, de toda forma es bastante tolerante con sus vecinos e incluso forma grupos mixtos con otras especies de lémures, estos grupos están jerarquizados sobre todo entre los machos, con frecuencia se pueden ver tomando baños de sol con los brazos extendidos, para dormir suben a lo más alto de los árboles, a pesar de la alta densidad local de sus poblaciones, se encuentran como todos los lémures amenazado de extinción sobre todo por la presión humana, que hace que la selva esté desapareciendo.